al campeón japonés al monstruo naoya inoue no le parecieron los comentarios que hizo el panterita neri hace unos días y es que el japonés está muy pendiente de lo que hace el pantera neri lo tienen muy bien vigilado al pantera y todos los requerimientos como lo dijimos en un vídeo pasado todos los requerimientos a que el pantera neri ha sido sometido todos los ha pasado en una entrevista que tuvo hace poco el pantera con chava rodríguez de y es bien el pantera neri soltó varias netas que no le parecieron al boxeador japonés en este vídeo vamos a platicar un poco acerca de lo que dijo el pantera previo a la pelea más importante de su vida el próximo 6 de mayo que cae en lunes en el tokyo dom en japón donde el pantera tendrá que vencer psicológicamente primero la presión del público el favoritismo del referee y de los jueces que muy seguramente también van a estar en la esquina de naoya inoue también el mexicano tendrá que sobreponerse a pelear de madrugada sin comer ni dormir en condiciones extremas pónganse a pensar en este momento los que aún no les ha caído el 20 por qué razón naoya inoue invitaría al pantera neri a ir a japón para pelear siendo que el pantera no tiene nada que ofrecer pantera ni es invicto ni es campeón para que lo quieren como carne de cañón lo quieren por venganza lo quieren para vengarse de él y darle una paliza por lo que le hizo a yamanaka hace unos años tema del cual hemos hablado hasta el cansancio en este canal y no vamos a profundizar de nuevo en aquella monumental y humillante paliza que el pantera le dio a sin su que yamanaka a domicilio al que era en aquel entonces el naoya inoue del momento pantera neri dijo en la entrevista con chava rodríguez que esta pelea amerita ser violento ser sangriento y ser fuerte para ir a noquear es una pelea donde o me noquea o lo noqueo no hay dos no hay dos opas aquí no hay decisión y ni nada o va a noquear a mí o lo bueno quiero yo así de fácil también pantera dijo que no estaba nada impresionado con naoya inoue que se le hacía un hombrecillo chiquito flaquito y sin chiste que a simple vista no parecía un monstruo como lo pintaban y pongan mucha atención también el pantera neri aseguró que el contrato de la pelea no incluye una cláusula de revancha y esto dijo el pantera que la razón por la cual lo hicieron es que el japonés está totalmente seguro de su victoria así es así como lo escuchas el pantera dijo que naoya inoue estaba totalmente seguro de terminar con el pantera por eso no le dio cláusula de revancha alguna se la tienen bien preparada al pantera neri mis amigos es por eso que el pantera no puede ir en calidad de víctima agradecida a esa golgota infernal buscarán crucificar humillar y destruir al pantera neri por lo que sucedió años atrás pantera neri también dijo en la entrevista que el no darle cláusula de revancha le va a salir muy caro al japonés ya que de ganar neri el panterita no le iba a dar la revancha a naoya inoue dejando a japón muy mal parado en el mundo del boxeo esta derrota de llevarse a cabo sería catastrófica para el boxeo japonés hay que aclarar que aquí neri no está haciendo burlón como los cobardes hacen neri se está viendo intimidante se está viendo agresivo está jodiendo con la mente de naoya inoue tiene el instinto asesino de alguien que realmente busca hacerte daño en las palabras del pantera neri siento fuego y determinación a ganar incluso si tiene que arriesgar su vida para hacerlo pantera neri dio a entender que está dispuesto a morir para ganar pero que de ninguna manera iría como un cordero al matadero pantera aseguró que independientemente del resultado será una pelea donde los dos saldrán gravemente lastimados y de ganar el pantera no le dará la revancha por la manera en la cual lo ha subestimado también el pantera neri dijo que le valió la suspensión de japón que no se arrepiente y que pasó lo que pasó y ya que lo hecho hecho está y no le importa el pantera neri también en esa entrevista agregó que él no es nadie que no es invicto ni es campeón y que por eso es más peligroso porque no tiene absolutamente nada que perder pero en cambio naoya y no está en riesgo y más porque no hay cláusula de revancha está demasiado confiado en sus habilidades y piensa que será una victoria fácil pero algo inesperado sucederá dijo el pantera neri y agregó que naoya y no está sobrevalorado y que el 6 de mayo lo va a noquear a domicilio dijo también que y no era un peleador ordinario como cualquier otro que y no se ha creído las mentiras de sus manejadores y que no es ni tan especial como él cree que es agregó también que naoya y no we tiene miedo de salir de japón y que no le gusta salir lejos de su zona de confort a menos que le den todas las facilidades que él solicita pantera neri ha demostrado una actitud desafiante con sus palabras y las redes sociales estallaron después de esto boxeadores fanáticos curiosos conocedores todos estábamos pendientes de si habría o no una reacción de naoya y no we y sí que la hubo sí reaccionó naoya y no we en sus redes sociales primero retuiteó lo que dijo el pantera neri y después escribió el siguiente tweet a todos los detractores de naoya y no we que estaban diciendo que no we le tiene miedo a salir de japón eso fue lo que más le caló mis amigos y todo esto lo desató el pantera neri esto es muy importante para el juego psicológico pantera dijo lo que dijo para desestabilizar mentalmente a ino we y lo logró porque como les digo inmediatamente reaccionó a la crítica fue reactivo se enoja inmediatamente cuando le tocan el ego cuando le dicen que no es perfecto y el que se enoja pierde pantera está haciendo el juego psicológico como debe de ser lo está haciendo bien desde mi punto de vista las palabras de neri hicieron efecto despertaron las críticas en todo el mundo y los críticos del boxeo y fanáticos ejercieron una tremenda presión en las redes sociales hasta que naoya y no we reventó y respondió lo siguiente este es el tweet original de naoya y no we y traducido dice lo siguiente qué les pasa con esos comentarios que dicen que vaya a los eeuu a pelear allá el hogar de la categoría de los pesos pequeños está actualmente aquí en japón no en eeuu si quieren pelear vengan a japón y si hay algo mejor que el mercado japonés en eeuu estaría entonces encantado de ir ahí para resumir en japón le han de pagar una cantidad de dinero estratosférica y no tiene la menor necesidad de arriesgar su vida saliendo de su país y a los japoneses pues les conviene tener bien cuidado su inversión en mi humilde opinión un guerrero de verdad se la rifa en donde sea cuando sea y con quien sea al menos así son los boxeadores que yo admiro estamos a pocos días de esta super pelea que junto con la del gallo contra van serán las peleas del año próximo 6 de mayo es el día de la verdad pantera neri físicamente llega en buenas condiciones se le nota el trabajo de fortaleza llega con un buen físico el viernes 12 de abril pasado pantera neri también tuvo un sparring de 12 rounds con francisco pedrosa pedrosa peleó contra antonio rosel jr hace cinco años y contra jason moloni hace dos años y a los dos les ganó el sparring es muy importante como lo mencionó el magnífico israel vázquez en una de las pláticas que hemos sostenido en este canal con él pantera escogió a los sparrings adecuados y también la olla y no hay que decirlo eligió buenos sparrings como ustedes saben contrató mexicanos y uno de ellos peleó con el pantera neri y perdió la estrategia es fundamental y a mi opinión el pantera tendrá que olvidarse de la cara de y no está demasiado duro de la cabeza el japonés en cambio el plexo solar y el hígado son puntos vitales que no tienen protección ni aún haciendo millones de abdominales la cabeza del japonés es demasiado dura pero golpeando al hígado todos caen ahí y también lo que dice el japonés es parcialmente cierto hay que reconocer con todo respeto que en eeuu se tiene la creencia que son los mejores en todos los deportes del mundo y hablando de box con respecto a los fans creo que hay más fans del boxeo en méxico en asia y en inglaterra más que en los eeuu y con esto de que arabia también está incursionando en el boxeo a eeuu le están comiendo el monopolio muy rápido en mi opinión y por ese lado y no we tiene razón hay más fanatismo del boxeo en japón que en eeuu los deportes no giran alrededor de eeuu y naoya y no we tiene un buen punto a su favor hay más fans del boxeo en méxico japón y en inglaterra en mi humilde opinión y tú qué opinas quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios también hay que reconocer que el japonés se ganó el derecho de pelear en casa se ganó el derecho de no salir de su zona de confort al ser campeón en múltiples divisiones estoy seguro que muchos dirán eso y lo que sí es cierto es que el mundo boxístico está muy pendiente de esta pelea incluso el señor sulaiman mandó a diseñar este hermoso cinturón especial el cinturón diamante el cinturón diamante será para el que quede ganador del duelo entre y no we contra pantera neri este 6 de mayo naoya y no we campeón mundial en la 108 115 118 y 122 libras dejó en claro que no sale de su país porque no hay un mejor país que japón donde sí se encuentra lo mejor de lo mejor en los pesos pequeños lo mejor de las divisiones chicas está en japón dura respuesta de y no we quien no se la guardó el juego psicológico de neri está sacando de control a naoya y no we y es que después de lo que dijo pantera neri boxeadores como sean porter se subieron también al mame cuestionando a naoya y no we de por qué no pelea en territorio estadounidense y según y no we todo el valor está en japón hay que decir que y no we también ha peleado tres veces en los eeuu la primera vez en septiembre del 2017 le ganó a antonio nieves defendió en esa ocasión su cetro super mosca o mb luego en octubre del 2020 también fue eeuu y noqueó en siete rounds a jason moloni y en el 2021 noqueó en tres rounds a michael desmarinas también en eeuu ahora este próximo 6 de mayo a unos días del importante compromiso del pantera neri donde se enfrentará al mejor boxeador japonés de todos los tiempos ni más ni menos el boxeador japonés naoya y no we que expondrá su título indiscutido super gallo pantera neri se muestra preparado se muestra desafiante mentalizado para darnos a nosotros el respetable público una pelea violenta y sangrienta en lo personal me gusta el estilo desafiante de neri mentalmente el peso en contra lo tiene el campeón porque un solo error le puede costar toda la reputación de matón que tiene el fantasma de shinsuke yamanaka quizás el 6 de mayo ande rondando por ahí quizás el fantasma de yamanaka se presente en el tokio dom en japón donde luis neri se llevará la victoria histórica con el favor de dios pero nosotros queremos leer sus comentarios sus opiniones aquí en la cajita de comentarios qué opinan de todo esto la pelea está más que caliente más que lista y muchas gracias por ver este vídeo y por llegar hasta aquí y si has encontrado este vídeo útil si te ha gustado el contenido compártelo por favor con un amigo al que le guste también el box esto nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia y seguir creciendo en youtube richie mi hermano gracias por aceptarme como socio en richie block el mejor trabajo del mundo nos vemos en el siguiente vídeo con ayuda de dios porque sin dios no somos nada sin dios no somos nada Gracias por ver el video.